Hoy se enfrentarán 24 guardias al mínimo contra algunas cartas nivel 15, vamos a darle. Hoy pondremos a prueba la habilidad del monje contra varias tropas al mismo tiempo, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Aquí está la segunda parte de cuantos bárbaros nivel 1 se necesitan para derrotar a un gigante eléctrico nivel 15, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Hoy veremos cuantos bombarderos nivel 1 son necesarios para derrotar a un peca nivel 15, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Hoy veremos cuantos cazadores nivel 1 se necesitan para derrotar a un mega caballero nivel 15, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.